Hola, aquí haré otro video explicando todo sobre las monturas, pues las monturas que yo tengo, que son muchas, explicaré las necesarias, bueno todas realmente, pero no tengo casi todas, pero la mayoría la tengo. Tengo 138 monturas, voy a explicar este video explicando cada uno lo mas rapido que pueda, ok, empezaré con este, es facil, ya saben que se encuentra en la pagina, podran ponerlo, comprarlo con donacion. Bueno, este es, bueno yo lo compre en su basta obviamente, pero se consigue por esta parte. En esta parte, como pueden ver, es una ballena que tienen que matar, bueno no recuerdo muy bien, que se pasa por todo esto, bueno esta es la parte donde yo lo vi un día. Ustedes lo matan y ahí está, listo, le dan la montura. Este, también lo conseguí en su basta, no sé donde se consigue realmente. Este es en Karasanami, el Amos Morra. Está en esta parte, aquí, en esta Amos Morra. Caballa de Montar, caballa Presto, estas obviamente se consiguen en, en VerTormenta. Estos dos tienen que ser No, perdón, estos dos Tienen que ser exaltados ¿Dónde? Ya les diré Es en Kalindor En Uldun Aquí las compran No, perdón, aquí las compran Pero Aquí las compran Pero obviamente que Tienen que ser exaltados Yo fui exaltado pasando misiones Por todo el mundo Las misiones y las encontrarán Ok, sigo con el video Me dejan en paz Esta es Un box que tienen que matar Es fácil Bueno, más o menos Porque me mató a mí Pero fue por descuidado Obviamente Ese Está en Feralas Aquí En esta parte Está Está ahí parado Solamente tienen que ir Matarlo y ya Dejan la muntura Y título Ok Sigo Sigo Estas están Obviamente En forras Todas estas Motos se compra Con ingeniería Donación Mazmorra Mazmorra Que está En Porra de hielo Aquí En los campos Asuntales Por ser negro Por ser negro Ese es con honor Todos estos caballos Que están aquí Son en ver tormenta Por ser Este es Estrán Es en Tobal Esto va a Desde esta parte Aquí Te compras Pasando misiones Que tienes que pasar Todas las misiones En ese mundo Por ser nefasto Es fácil Baja el instructor De brujo Y te las dan Penis oscuro Ver tormenta Hermandad Este Es en Chaltrome Es en esta parte Esta aquí Aquí Pero la entrada Es por aquí Obviamente Aquí Es Un poco Difícil Porque Tiene una manía De matar A los tres Voces Que están Como O sea Líderes Los matas Y matas Al boss Principal Que sería El que da La montura Es muy difícil Dure como Tres meses Para Agarrando Estos dragones Están en Un lugar Que tiene que Ser escaltado Y te los dan Que es aquí Prácticamente En Bahía Es una misión Como te explico Bueno Antes era Ser escaltado Ahora Es una misión Cadena Que comienza Ahí en esta parte Y termina aquí Con el vendedor De las monturas Este lo da Alquimia Alvino Con un logro De 50 monturas Este allá Donde se consigue El dragón El caballo Donde les dije Este es especial El global O así le digo yo Conferesente En infraland Los lugares Donde se encuentran Es aquí Ya les voy a explicar Cómo es Pues yo Me dijeron Que es rodeando Unas rocas Que están alrededor Y en esta parte Es donde yo Lo más derramé Ok El dragón Petrío Es en la mazmorra A donde está Infernal Es fácil Este lo da El segundo bol Y así que Este dragón rojo Tiene que ser Exaltado En Con un lugar En el cementerio De dragones Pues aquí En esta parte De la norte Aquí Es arriba Donde está El dragón Tiene que ser Exaltado Fácilmente Te puedes ir a Berto A cala No, perdón No, no Perdón Ya cambiaron Un sitio Ahora es aquí Aquí hay un vendedor Que tiene Que te cambia Por Esto Para ser Exaltado Es fácil Yo estoy Exaltado Rapidito Sigue explicando Las monturas Dragón Azul 100 monturas Esto Se lo dan Allá En Éxoda El gallo Este Donación Cerveza Es una Nozmorra Que ya Muchos saben Está en Ya los equipos Después Dos formas De ir Pero Tienes que ir Unidado A la nozmorra Para que te lo den Obviamente Está aquí En la nozmorra Adentro Ahí Te van a dar Una cosa Para ir Automáticamente Al vendedor Y Explicando Donación Este Te lo dan En En El Península de fuego Aquí mismo Es todo Este Se lo dan Alcón de fuego Donación Este Y Este Son allá Un minuto Aquí Y aquí Con Con Que se compra Con Este Ya tengo Este Se consigue Este abajo De donde yo estoy Aquí Y este Es el Y el Pollo Que les digo Es aquí Arriba En la última Isla Que está aquí En la nozmorra Es más o menos Difícil Lo pedí como Con una semana Y se le van a comprar Flor Puerto Está Aquí En este lugar En esta nozmorra Pero el último Es Más o menos Difícil Igual Mamú 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 Está aquí En Dalaran En Estos Dos Están Aquí Por esta parte Y el otro Que tengo yo Está Perdón Aquí Otro Ya les expliqué Todo Lo que hablábamos Explico Estos pollos Obviamente Están allá En Forjas Dragón Bronce Es una nozmorra Pero está buqueada Lamentablemente Es aquí En Tenaris Está en las nozmorras De Tenaris Están Aquí Estoy explicando Dragón Donación Ginete Obviamente Que ya saben Cómo es Dragón Negro Es allá En cementerio De dragones Donación Este Es un logro Se compra En Dalaran Allá En Bertor En Bertor Tiempo perdido Es Me explico Este Es el de Subman En donde sale El El rector Donación Este Es una misión Diaria Pero está Publicada Lamentablemente Es aquí Me lo explico Tienen que hacer Una misión Que está aquí Y después Tienen que estar Saltado Y después Una misión Diaria Pero lamentablemente No se puede Sigo explicando Tiempo perdido Ok La ruta De tiempo perdido Es la siguiente Por esta parte Por toda esta parte Donde yo Lo vi Estuve esperando Por esa parte Y me salió Ok Sigo Explicando Rector Ya saben Arqueología Esto Es Un lugar Que tiene que ser Saltado En este sitio Es aquí Por esta parte Por esta parte Que están aquí Son exaltados En las misiones Diarios Que están ahí Y listo Tienen ese Contigo Rey dorado Bertormenta Hermandad Trinoceronte Donación Estas son las De Carnas Este tigre Se consigue Aquí 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 hay un señor Que te va a dar Unas misiones Diarias Y pasa de esas misiones Y te lo da Así es Ok Bertormenta Y estas Junturas Están Aquí Tienen que ser Saltados Con ellos Y te lo dan Están por esta parte Están por esta parte Están por esta parte Ok Ok Estos tanques De guerra Este es en donación Pero los Cuatro tanques De reguerra Que tengo Es una mazmorra Donde Esta Aquí Silipius Aquí hay una mazmorra Banda Donde Tienes que matar A unos tipos Que están En el principio Y Yo Eso es Todo lo que tienen que hacer Para conseguir Esas cuatro Venturas Regaladas Tigre espectral Oro Honor Donación Donación O en la casa sorpresa Pescando En los lugares Taja norte O cataclítico Ya saben Donde es este Lo mismo Este donación Y este Honor Pues eso fue todo Pues eso fue todo Tienes que